pero el sigilo ya estaba embriendo y qué pasó no sé a su imaginación y no sé si no sé si va a caber todo lo que necesitamos aquí son tres de platillo más comete luego no sé darle los bichos pero donde está chile y ya mosca de ahí salieron no es como se puede llamar esto es una guardería de boca entendió la que ya está perfecta así como está y ella así se ha citado usted dijo entonces está guardada y si digo yo creo que por el mando será por armando no me da que igual que la diana porque la última vez que fue la inutile a mi mamá me iba a ir a la camina y mire me dijo cuando íbamos para allá me dijo aquí te ves mona y yo en mi mente no, hija que te acabes porque yo la vi y lo primero que hice fue ver si me iba meteme aquí en la bolsa le dijo aquí a la cabina le dijo aquí me voy a ir y ahí yo sabía y la bruta y entonces no pero iba así y íbamos muy a reglas y ni íbamos a grabar ni nada entonces no iba pero cuando íbamos y íbamos a grabar y íbamos a grabar y íbamos a grabar y íbamos a grabar estamos en la cabina cierto ni yo fíjese ya se empieza a conocer ya se empieza a conocer ya se empieza a conocer pero ni yo dos años tengo vos que estás haciendo aquí si uno no corresponde a este grupo que me salve que está preparando mole dulce mole dulce ok mole o sea eso es mole quien hizo el mole la pasada la gladia me acuerdo que era diferente va este es diferente color también diferente color también y ahí lo está tirando se puede probar si usted gusta si tiene tanto valor pruebele el chocolate déjame probar yo también ¿qué hay verdad? ahí está friando la piscina voy a echarse bicarbonato mira, mira, mira qué buena es la chistina felicidades allá está friando la piscina tome, tome, tome o sea, aquí ¿qué hay? en el suelo en el suelo donde pasa el agua la niña seada ajá ahí van a venir los perros a comerse eso qué barbaridad sí, pobrecita este, Neidy puede venir un ratito ¿de cuál? todo eso la basura desperdiciado tirado imagínate hubiera sido comprado mire, normalmente no ayudamos pero mire fíjese que la Deysi se fijó de algo cómo se ocurre poner la comida en el suelo donde pasan los perros y se la van a comer eso le llamas tapado para un perrito conociendo a estos animalitos no perdona como va a ser la mía no perdona ay, como la va a estar bien estaba concentrada ya bueno, lo importante es que ya le ha sacado lo que iba a usar no, mamá lo importante es que esté comida todavía eso no es la despetición esto es comida hija y no por eso le estoy hablando pues pero eso y desde que no me juega del juego lo tiene ya pero es que eso no porque ahí todavía tiene y mira otra pregunta vaya ya existe unos taquitos de dividir todo y esos huesos que están ahí este que está tirado allá a que el otro que está tirado allá a los perros se los dio y se los comieron aparte de eso entonces los tiraste para que los chuchos lleguen así pero no acercaron nada si se acercaron pero no se los comieron entonces si vio que tiró uno porque tiró el otro viejo pelón a ver aparte de eso y solo así le hizo casi no los condimentos tirados de la basura desperdiciados también no los retiraron acá estaban si se cayeron si porque ella no lo levantó mire y dijo lo importante que ya saque lo que voy a necesitar o sea como quien dice eso eso es basura con arrocito como que le pedimos pero no le damos nada porque la receta era era sopa de hueso ajá sopa de hueso carne guisada costilla guisada era birria con quien y bienvenida a los inútiles por lo visto porque se ve que para cocinar pero por lo menos yo me considero que no soy buena en la cocina porque no lo soy pero si me revoco un poquito yo también poquito poquito vos aquí deberías de estar en esta no porque no es de mujeres pero la próxima si te vas a entrar inútil hay que no tengo abierto la vez pasada pollo no esté como se llama loroco 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 Le valió, se fue entonces y eso lo dejó ahí Lady, o sea que no iba a recoger la carne Como te fuiste, nos dejaste aquí, nosotros esperábamos que regresaras Pero no te molestes, ya lo recogimos nosotros, la chiquita hizo el favor Por lo menos decirle gracias O decirme gracias Ah, no escuché, por eso te pregunté, me has dicho gracias Y dice que ella es la dueña de Armando, que no estés metiendo con él, por favor ¿Cómo bajilo? Tú te metes, tú te metes en cizaña y sale corriéndose Esta chicle, creo que te llamabas chicle, hija Porque a mí se te va a hacer, si quieres matar a un niño, no digamos Me importa Sí, hay que escaparlo A mí sinceramente me da miedo A mí no me da miedo No, mira en el pecho que hay que viven con ella, hombre En la noche ya dormida Muchas cosas así En el suelo tenía la virre que le había sobrado Y dijo, lo importante, lo importante es que ya ocupe lo que iba a sacar Ya saqué lo que iba a ocupar Dijo, o sea que esa basura le dije yo Y se fue y la dejó ahí La vez y tuvo que recogerla Mucha agua Mucha agua tiene Sí, sí Mire, está quemando el plástico Le está quemando el plástico Dice la Ayane que mucha agua Pero para mí que muy poca agua tiene Abra, abra Abra, abra No, no, no Ajá, ajá Deje, deje, deje Aquí estamos viendo que va bien Todo perfecto Y luego está Pero perfecto 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 Es que aquí tenemos Solo calidad de cocinero Sirena Qué calidad de cocinero que tenemos Ah, por cierto Dicho ahí Dijo un poquito de frijoles Agrio La Maruca Por si quieren comer una tortillita ahí Mire, mire, ve Estoy pidiendo posada Estoy pidiendo posada esta noche El aguacate es bueno La salsa Me quiero aguacate Es que mire, ve Ha sobrado extracto de limón Y salsa de terreno Ajá Y Las aguardamos, va El aguacate sí se puede probar ¿Y qué piensa usted? ¿Que lo vamos a tirar a la basura? No Obviamente no Para hacer otra cosa Claro, claro, claro El aguacate sí se puede comer, va Porque no lo han hecho Estoy pidiendo El aguacate está rico El aguacate está rico Y yo ni esta noche estoy pidiendo posada Permiso Alfombra Sí, pero alfombra Está bien, dice Está bien Alfombra, pero vale la pena más Sí, porque mi cama Bastante Ay, Dios La gorda no te da acción Voy a dejar ya No, bueno Vamos a cambiar el teléfono Vamos a cambiar el teléfono Permítame Mira, mira, mira Cara, tu carota que tiene Camarada Carota No es nada tu cara gorda No está más Hija, sí, es cierto No está bien Pero bueno No está bien